vamos a hablar en este vídeo acerca del teorema del resto para polinomios mira que habla del resto, residuo, lo que queda luego de hacer una división eso está relacionado con la división de polinomios si tú tienes por ejemplo un polinomio p de x que está dividiéndolo entre un polinomio q de x tú estás teniendo un cociente aquí cuando haces la división y luego de toda la división te queda un residuo lo vimos en el vídeo de división polinómica la expresión ¿cierto? ¿cómo comprobabas tú que la división estaba bien hecha? tú comprobabas que la división está bien hecha multiplicando el cociente por el divisor sería divisor por cociente luego de esto sumándole el residuo o resto de la división eso nos da igual al polinomio dividendo de aquí es donde sale todo, aquí es donde está la clave ¿de acuerdo? si tú por ejemplo, atención a esto si tú evaluas, el teorema del resto es el siguiente si tú evaluas cada uno de estos polinomios es decir, en la variable vas a colocar lo siguiente si tú evaluas en cada uno de los polinomios la raíz del divisor es decir, el valor que hace cero el polinomio divisor ¿qué pasaría? si tú tienes un valor que hace cero este término este polinomio vamos a suponer que el valor es a genéricamente si tú colocas aquí a q evaluado en a es decir, una raíz da cero ¿si? si este término que lo estamos evaluando en a da cero el cociente puede dar cualquier cosa pero si este cero cero por algo es cero ¿qué quedaría? solamente el resto de la división significa lo siguiente el resto por eso es el teorema del resto el resto de la división de cualquier polinomio lo encuentras si evaluas en el dividendo la raíz del polinomio divisor suena raro, ¿cierto? vamos a ver cómo das el cuento en el video anterior hicimos división sintética de lo que sería un polinomio grado 3 con un polinomio grado 1 aplicando Ruffini dijimos lo siguiente el polinomio era voy a ir copiándome aquí que lo tengo ahí a la mano x a la 3 más 2x menos 5x menos 6 y lo estábamos dividiendo entre x más 2 ¿qué fue lo que hicimos con el Ruffini? colocamos el menos 2 con el procedimiento de Ruffini y sacamos la cuenta hasta el final ¿cierto? pero ¿cuál es la raíz? ¿cuál es el valor que hace 0 el divisor? eso es el teorema del resto si tú quieres solamente para volar esto si tú quieres solamente es el resto o el residuo de la división tú lo que vas a hacer es evaluar en este polinomio esta raíz el resultado ya va a ser el residuo ¿cuál es la raíz? el valor x más 2 se hace 0 ¿en dónde? en x igual menos 2 ese valor es el que tú vas a evaluar aquí es decir que el resto de la división va a ser igual al polinomio dividendo evaluado en la raíz que sería menos 2 el resto rx el resto vamos a decirlo así que va a estar evaluado también en menos 2 va a ser cuando tú evalúes en este polinomio simplemente este valor conclusión ¿cómo nos quedaría? si hablamos p de menos 2 es decir en la variable colocamos el menos 2 quedaría aquí menos 2 elevado a la 3 más 2 que multiplica menos 2 menos 5 por menos 2 menos el valor de 6 cuando sacamos la cuenta ¿qué nos queda? menos 2 a la 3 va a ser negativa exponente impar resultados negativos daría menos 8 voy a quitar de aquí esto ya sería un menos 8 menos 2 por 2 daría menos 4 menos 8 y menos 4 menos 5 por menos 2 da 10 positivo si esto es 10 positivo tendríamos que hacer toda esta cuenta conclusión menos 8 y menos 4 daría menos 12 menos 12 y menos 6 da menos 18 más 10 esto daría entonces al final menos 8 ¿si? menos 12 de hecho menos 12 con este 10 daría al final menos 2 y menos 6 menos 8 quiere decir que cuando tú haces la división completa el resto de la división debe dar menos 8 ya sabes que el resto o el residuo de la división es menos 8 eso es lo que significa el teorema del resto que si tú evalúas este polinomio en la raíz del divisor de una te da el resto ¿cómo se escribe algebraicamente y de forma genérica? si tú dices si se consigue por ahí voy a ponerlo así sea a porque así son los matemáticos sea a un valor tal que hace que el divisor sea igual a 0 es decir q evaluado en a es 0 x vamos a poner así si q evaluado en a es igual a 0 ¿cómo queda toda esta expresión? mira que quedaría aquí este evaluado en a ¿si? este evaluado en a este de acá evaluado en a y este de acá evaluado en a ¿qué es lo que sucede? que si q evaluado en a es 0 es decir si a es raíz del polinomio este término es 0 y 0 por algo también es 0 mira que el polinomio evaluado en la raíz va a ser el resto de la división eso es todo lo que significa el teorema del resto con ejercicios vamos a ver cómo se consigue básicamente coeficientes porque a veces la pregunta es sea los polinomios tal y tal ¿cuál es el valor del coeficiente si el resultado de la división es exacta? son cositas que vamos a ver en la práctica en epsilonpro.com te invito si ya te dicen de una vez atención a esto si ya te dicen de una vez la división es exacta el resto de la división ¿cuánto vale? si la división es exacta el resto de la división es 0 es decir que el polinomio evaluado en ese valor tiene que darte 0 al final porque la división es exacta y si te das 0 y tú tienes un valor ahí una variable adicional una incógnita que quieres despejar lo vas a tener a la mano te estoy dando un indicio hacia donde van los ejercicios ¿sí? entonces básicamente si el polinomio si la división de los polinomios es exacta el resto es 0 pero si te piden el resto ya tú puedes aplicar este teorema sin necesidad de hacer división completa sin necesidad de hacer Ruffini ya de una vez con el teorema del resto lo consigues ¿listo? ¿te gustó? déjame un comentario diciendo que me gustó al menos dale like no olvides activar la campanita para las notificaciones aquí te suscribes y aquí la lista de reproducción para que te sigas dejando llevar chao no olvides activar la campanita